Hola, sean todos bienvenidos al canal, soy Pablo Tusqueri y esto es Modern Warfare 3. Bueno, hace un par de meses yo volví a lo que era jugar Call of Duty Modern Warfare 3. Si bien es cierto, es un juego que es antiguo, pero igual se juega. Me he encontrado que hay 900 personas en los servidores de Latinoamérica, igual no es tanto como en comparación en Europa que hay más de 400.000, pero se puede jugar, no es una opción creo yo, pero si tienes suerte con el ping, las partidas se caen, si tú quieres y quieres recordar un juego como yo, Juegalo. Bueno, no me enrollo más y lo dejo con la partida, con el gameplay. Si les gusta, no olvides suscribirse y darle me gusta. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! Paquete de ayuda, enemigo en camino. Paquete de ayuda, enemigo en camino. y Pueden 한 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!